¿Qué es la derivada de f? Si derivada de f es menor a cero, en cada que x pertenece a y, entonces f es deficiente en y. Si derivada de f es menor a cero, en cada que x pertenece a y, entonces f no es deficiente en y. Y si derivada de f es igual a cero, en cada que x pertenece a y, entonces f es constante en y. Ahora, el teorema de la concavidad. Sea que la función a pertenezca a los números reales, y es un intervalo donde y es un subconjunto de a. Si la segunda derivada es mayor o igual a cero, entonces en cada x que pertenezca a y, entonces la función es concava hacia arriba en y. Y si la segunda derivada es menor a cero, menor o igual a cero, en cada x que pertenezca a y, entonces la función es concava hacia abajo en y. Gracias. La concavidad cambia. Sea f todos los reales e y un intervalo. Si a es un punto en fricción en f y dos veces derivable en dicho punto, entonces la segunda derivada de a es igual a cero. F a todos los reales de una función. Para hallar los máximos y mínimos relativos. Si la segunda derivada de x es mayor que cero, entonces hay mínimo relativo. Si la segunda derivada es menor que cero, entonces hay máximo relativo.